Bienvenida a tu rutina de entrenamiento del día de hoy, entrenamiento A. Y vamos a estar trabajando nuestra zona inferior, nuestro lower body. Recuerda que antes de iniciar la rutina debes hacer un breve calentamiento de algunos 3 a 5 minutos para activar tus grupos musculares. Súper importante también, recuerda que el peso que vas a utilizar en toda y cada una de las rutinas y ejercicio debe ser un peso que tú puedas manejar, que sea exigente, pero que te permita completar toda la rutina de ejercicio y es por ende que debes trabajar a tu ritmo. Yo no puedo exigirte levanta 100 libras, 100 kilos en un ejercicio si primero no dominas la técnica y segundo si no puedes levantar correctamente ese peso. También recuerda que todos los materiales vienen según tu condición física, light, medium, al igual que el peso. Por ejemplo, como las bandas elásticas, ¿ok? Entonces, para nuestro primer ejercicio el día de hoy, vamos a hacer elevación a una sola pierna. Entonces, nos vamos a colocar, vamos a colocar nuestra espalda a la altura del banco, la paleta. Voy entonces a estirar la pierna y el peso va a ir en la pierna que está flexionada. Llevo completamente mi cuerpo abajo y levanto extendiendo. Llevo mi cuerpo completamente hacia abajo y levanto extendiendo. Vamos a estar haciendo de este ejercicio tres sets de 15 repeticiones a cada pierna. Seguidamente, vamos a estar haciendo pasada. Nos vamos a colocar la banda elástica a la altura de los tobillos. Flexionamos apenas con un poquito nuestras piernas y nos vamos caminando. Vamos a hacer 15 pasos a un side y luego 15 pasos al otro side. Para un total de 13, de 15 pasos a un lado y 15 pasos al otro lado. Para nuestro siguiente ejercicio necesitas una silla o banco, banda elástica. Recuerda que ellas vienen por medidas, ¿ok? Yo voy a estar utilizando la media. Entonces, nos vamos a sentar derechitas. Vamos a sujetar banco. Vamos a elevar los pies un poquito del piso y abro, topo a penitas puntita del piso y regreso con las piernas en el aire. Toca y vamos a cerrar lentamente para que haya trabajo del alto. Vas a estar haciendo seis sets de 12 repeticiones. Para nuestro siguiente ejercicio vamos a hacer elevación pélvica. Vas a necesitar silla o un banco, la barra lo más pesadita que tenga o si no un dumbbell o mancuerna lo más pesada que la tenga. Entonces, lo primero. La paleta tiene que estar alineada a la silla o al sillón para que los pies tienen que tener a penitas, te voy a mostrar. Los vas a sacar un poquito las puntitas de los pies hacia afuera, ¿ok? Cuando yo levante el tronco debe quedar completamente recto de esta manera y voy a bajar completamente el tronco y levantamos, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo con el peso. Vamos a cargar barra en la pelvis. Levanto allí, mira, completamente arriba, bajo, tronco completo y hago contracción del glúteo. Ahí, bajo, contracción del glúteo y regresamos. Ok, para este ejercicio, primer set, 15 repeticiones, segundo set, 12 repeticiones y luego 13 de 10 repeticiones. Para nuestro siguiente ejercicio vas a necesitar las poleas o bandas de arena. Vamos a necesitar una silla o un banco. Ok, lo vamos a hacer elevado para que haya una mayor flexión de la pierna de esta manera. Entonces, vamos a amarrar todo el peso posible en la pierna. Nos vamos a sujetar muy bien. Flexiono. Llevo atrás de forma recta. Hago contracción del glúteo. Y regresamos ahí, semiflexión. Y llevo nuevamente atrás. Semiflexión. Y llevo nuevamente atrás de forma recta. De este ejercicio vas a estar haciendo tres sets de 15 repeticiones en cada pierna. Para nuestro siguiente ejercicio vamos a estar haciendo sumo con la barra. Recuerda que ella debe tener peso. Vamos a separar las piernas como si fuéramos a hacer sentadillas. Y vamos a llevar la puntita de los pies hacia afuera. Ok, el cuerpo debe tener una ligera inclinación hacia el frente. Ok. Y sujeto la barra y levanto. Ok, ojo con esto. El cuerpo no puede estar así. No la arquees de esta manera. Y cuando subas no metas las nalgas así. Simplemente agarre prono. Bajo. Y regresamos. Ahí derechito. Muy bien. Bajo. Y regresamos. Perfecto. De este ejercicio vamos a estar haciendo cuatro sets de 12 repeticiones. Para nuestro siguiente ejercicio vamos a estar haciendo la búlgara. Entonces, el truquito acá es, nos sentamos en el borde de la silla, extiendo la pierna de esta manera. Me voy arriba. Ahora, levanto pie y llevo atrás, hago flexión, queda totalmente alineado. El peso va a ir en el lado donde la pierna está flexionada. Semiflexión del cuerpo, apenas ligeramente al frente, voy arriba, regresamos abajo completamente. Observa el ángulo. Entonces, si cuando cargas el peso te da inestabilidad, extiende la mano de esta manera, voy arriba y bajamos. Esto te va a ayudar a tener estabilidad, ¿ok? Llevo arriba y regresamos abajo. Perfecto. De este ejercicio vas a estar haciendo tres sets de 15 repeticiones en cada pierna. Para nuestro siguiente ejercicio vamos a estar haciendo el stiff o peso muerto. Necesitas barra con peso. Entonces, separo mis piernas, apenitas hago una leve flexión de rodilla. Primero lo voy a hacer sin peso. Voy a llevar mi cuerpo totalmente al frente alineado. El peso va a ir acá en agarre prono. Y me levanto. Ojo con esto. El cuerpo no puede estar así. No puedes arquear tu espalda de esta manera. Y cuando subas, no puedes meter las nalgas de esta forma. Simplemente bajo y mantengo, ¿ok? Te lo voy a mostrar ahora con peso. Bajo y mantengo. Se estira el hamstring atrás completamente y regresamos. Perfecto. De este ejercicio vas a estar haciendo cuatro sets de 12 repeticiones. Entonces, para tu último ejercicio vamos a estar haciendo el curl individual. Vas a necesitar el mat o una alfombra y la banda elástica. Si gusta, también puedes agregar las banditas de arena. Entonces, banda elástica a la mitad del pie de esta manera. Y el otro lado lo vamos a meter completamente. Nos vamos a acostar de esta manera. Piernas las vas a separar. Vas a colocar el peso del cuerpo en el antebrazo. Ahí. Levanto y regresamos. Allí, muy bien. Levanto y regresamos. Ahí, mira. Vas a estar haciendo de este ejercicio cuatro sets de 12 repeticiones a cada pierna. Este fue tu entrenamiento del día de hoy. Así que, sácale el máximo del provecho. Recuerda, al finalizar el entrenamiento es súper importante el cool down. Es decir, un breve estiramiento para llevar tu frecuencia cardíaca abajo y llevar tu cuerpo a un estado de calma, de relax. Esto es reto verano. Power. Seguimos trabajando duro. ¡Suscríbete!